La crisis sanitaria producida por la COVID-19 al paralizar las actividades productivas ha provocado a su vez una enorme crisis social y económica. Para hacer frente a esta situación, el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un plan de medidas y un programa de inversiones para luchar contra el paro y la pobreza que ha provocado esta crisis sanitaria y también para conseguir la reactivación de nuestra economía. Pero las administraciones públicas estamos pasando también dificultades y serán mayores. Por eso hemos aprobado una declaración del gobierno de la isla pidiendo a Europa y al gobierno español que podamos disponer de unos recursos necesarios para afrontar esta situación y para mantener los servicios esenciales para la isla y para crear empleo, para luchar contra la pobreza. Y pedimos que podamos utilizar el superávit y los remanentes que son ahorros de los Gran Canarios y Gran Canarias que están en la cuenta de los bancos sin que los podamos utilizar. Que se nos autorice a recurrir al endeudamiento público flexible. Que se agilicen los procedimientos administrativos y los procedimientos de contratación para agilizar también a su vez la obra pública. Que se flexibilice también igualmente la contratación y que podamos tener más empleados públicos para hacer frente a esta crisis social, económica y sanitaria. Gracias. Gracias. Gracias.